Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este proyecto vamos a construir una alarma que se activa y se desactiva a través de infrarrojos. Con este sensor que están viendo aquí, este receptor específicamente. También vamos a necesitar un control remoto por infrarrojos. Puede servir casi cualquiera que tengan en su casa. Y el cerebro de todo este proyecto va a ser este Arduino Mini Pro. Por supuesto, todo lo vamos a armar en esta placa fabricada por PCWay. Esta alarma lo que va a hacer es que cuando yo apriete un botón, la vamos a poder activar y desactivar con otro botón. De esa forma va a ser muy fácil su operación. Vamos a ver el armado del circuito, analizaremos el código fuente y finalmente vamos a probarla en su funcionamiento. Entonces vamos a ver cómo se hace. Paso a paso. Si estás considerando fabricar tus circuitos impresos, te recomiendo usar los servicios de PCBWay. Donde podemos personalizar nuestros circuitos impresos por tamaño, cantidad de capas, material, grosor y el color del PCB. También puedes construir tus piezas en mecanizado CNC, torneado, fresado de 3 y 5 ejes, corte por láser y doblado. Para mis proyectos yo elijo PCBWay. Componentes electrónicos. Un resistor de 330 ohm. Un Arduino mini pro. Un módulo buzzer. Un control remoto infrarrojo compatible. Pines hembra. Un módulo infrarrojo KY-022. Un módulo magnético KY-003. Un PCB. Un diodo LED de 5 milímetros. Un zócalo para el Arduino mini pro. Vamos a proceder a armar el circuito. Como pueden ver ya tengo montado algunos pines hembra donde va a ir conectado alguno de los módulos. Y también un zócalo para el Arduino mini pro. El cual vamos a insertar en esta posición. Ahora vamos a colocar el módulo buzzer. El cual el primer pin es el de señal. El del medio de 5 voltios. Y el otro de GND o tierra. Lo vamos a conectar al pin digital número 10. Que está aquí. Lo colocamos en esta posición. A continuación. El sensor magnético. El cual están viendo en este lugar. También el pin AUG es. Este pin de señal. El del medio de 5 voltios. Y el otro de GND o tierra. El cual conectaremos. A digital 9. Así que simplemente lo insertamos ahí. Ahora nos toca poner. Este diodo LED. El cual tiene soldado un resistor. Limitador de corriente. Y lo vamos a colocar. En el pin digital número 7. Ya por último nos toca colocar el receptor infrarrojo. Que tiene exactamente el mismo pin AUG que los otros módulos. Y vamos a colocar en el pin digital número 2. Así que lo insertamos. Así como están viendo aquí. Y ya con esto tenemos armado el circuito de la alarma. Analicemos el código fuente. Lo primero que tenemos que incluir es esta librería IR remote. Para poder utilizar el sensor receptor de infrarrojos. El cual va a estar conectado al pin número 2. En el pin número 9. Vamos a tener conectado el sensor magnético. Y en el pin número 10. El buzzer. En el pin número 7. Un diodo LED. Que nos va a indicar. Si está activado o no la alarma. Después tenemos algunas variables. Que vamos a utilizar durante el programa. En la parte de Setup. Vamos a configurar el puerto serial a 9600. Vamos a inicializar el sensor receptor infrarrojo. Vamos a configurar este pin como entrada. Donde va a estar el sensor magnético. Y tanto el buzzer como el LED. Va a estar configurado como salida. En la parte de Look. Vamos a leer si hay algún código por parte del sensor infrarrojo. Si lo hemos recibido. Ese valor lo vamos a convertir a valor hexadecimal. Vamos a leer el estado del sensor magnético. Y aquí vamos a imprimir si es un estado 1 o 0. Si el código que recibimos es este. Ustedes al abrir el terminal serial. Van a poder ver que código está ingresando en ese momento. Cuando aprietemos alguna tecla del control remoto que poseamos. Bueno. En el caso de que ese código sea este. Se va a cumplir esta condición. Y solo se va a activar si la puerta. O el sensor en este caso. Tiene el imán cerca. O sea. Si la puerta está cerrada. Quiere decir que estaría en presencia del imán cerca del sensor magnético. Con lo cual la alarma va a quedar armada. Y eso lo vamos a poder ver en el terminal serial. O también lo podemos verificar al encenderse el diodo LED. Y va a sonar. En el caso de que la puerta esté abierta. Nos va a aparecer esta leyenda en el terminal serial. Y el buzzer va a sonar tres veces. Eso nos va a indicar de que la puerta no ha quedado bien cerrada. Con lo cual no se va a armar la alarma. En el caso de que recibamos este código. En hexadecimal. Se va a cumplir esta condición. Y aquí lo que va a hacer es. O va a desarmar la alarma. En el caso de que no haya sonado. Que esté la puerta cerrada. O si está sonando. La va a desactivar. Por un lado va a desactivar el buzzer. Y por otro lado va a apagar el diodo LED. En el terminal serial nos va a aparecer esta leyenda. Alarma desactivada. Y va a sonar dos veces el buzzer. Aquí lo que vamos a hacer. Es leer el estado del sensor magnético. Y en el caso de que el sensor nos esté enviando un high. Quiere decir que la puerta está abierta. Y la variable alarma sea igual a uno. Esto nos va a indicar de que la alarma está armada. Por lo tanto va a hacer sonar el buzzer. En el terminal serial nos va a mostrar esta leyenda. Alarma activada. En este caso bueno. Nos va a empezar a sonar la alarma. Indicándonos de que hubo una apertura de la puerta no permitida. Esta función llamada buzzer. Lo que hace simplemente cada vez que llamemos a la función buzzer. Por ejemplo que está aquí. Va a hacer de que el buzzer se active por un breve tiempo. Ya sea un pitido para indicar de que la alarma está armada. Dos pitidos para indicar de que la alarma ha sido desarmada o desactivada. O tres pitidos si la puerta está abierta. Entonces no se pudo armar la alarma. Quiero hacerles un comentario acerca de la librería esta que estoy utilizando. La IR Remote. Si ustedes instalan cuando suban este programa. Y por ejemplo ejecutan algún comando del control remoto. Les va a aparecer que esta función es como que ya está descontinuada o es antigua. Es porque estoy utilizando la versión 3.9. Si a ustedes les molesta este cartel. Al apretar el comando la primera vez les va a aparecer nada más. Para que no les aparezca van a tener que hacer un downgrade de la librería. A la versión por ejemplo 2.01. O alguna de esas. Y este mensaje no les va a aparecer. Por otro lado. Acá están viendo el código que apareció cuando apreté ese botón rojo. Esto lo tienen que copiar y pegar en el código fuente. Si tienen otro control remoto que les dé otro código. Y modificarlo por ejemplo aquí. Según la tecla que ustedes quieran asignar para activar o desactivar la alarma. Este es otro código para desactivar la alarma. Veamos que sucede cuando aprieto el otro botón. Bueno aparece ese código. Observen que es el mismo que está aquí. De esa forma ustedes van a poder obtener los códigos necesarios para poder reemplazarlos en el código. Y de esa manera usarlos para que funcione con el control remoto que ustedes tengan en su hogar. Si es que es compatible con esta librería. Ya que no todos son compatibles. Pero la gran mayoría sí. Vamos a probar este sistema de alarma. Pero antes que nada les quiero mencionar que es lo que tenemos aquí en la mesa. Primero que nada vamos a utilizar una powerband de 5 voltios para alimentar todo el circuito. Eso lo vamos a hacer a través del cable de programación. Pero también tiene unos pines exclusivos para la alimentación que están aquí. Si les sueldan unas pines y lo quieren alimentar siempre haganlo con 5 voltios. Aquí está el módulo buzzer. Por otro lado tenemos el sensor magnético. Un diodo LED. El sensor infrarrojo. Por acá tenemos un imán que va a simular la puerta cerrada. Y este control remoto que va a ser las funciones de armado o desarmado de la alarma. O activado o desactivado. Así que voy a proceder a alimentar el circuito. Voy a encender la powerband. Y ahí estamos viendo que se encendió la luz en el arduino. Si acercó el imán. Van a observar que en el sensor magnético se encendió esa luz. Eso nos indica de que ha detectado el imán. Y con esto podemos simular que la puerta está cerrada. Ahora para armar la alarma tengo que apretar el botón rojo. Va a sonar una sola vez el bit del buzzer. Y se va a encender esa luz indicándonos de que la alarma está lista para dispararse en el caso de que se abra la puerta. Voy a simular una apertura de puerta. Separando el imán. Para desactivarlo tengo que apretar este botón verde. Ahí escucharon que sonó dos veces el bit del buzzer. Y se apagó el diodo LED. Ahora, si la puerta está abierta porque el imán está separado. E intento armar la alarma. Va a sonar tres veces el buzzer. Indicándonos que la puerta está abierta y la alarma no se puede armar. Volvamos a probarlo. No es posible. Para hacerlo tenemos que acercar el imán. Ahora, armo la alarma. Se enciende la luz. Nos indica que si yo llego a abrir la puerta va a sonar. Pero si estoy llegando y quiero entrar. Apreto este botón. Se desactiva la alarma. Y por más que yo separe el imán. La alarma no se va a activar o disparar. Recuerden que si quiero hacerlo ahí. No es posible. Lo tenemos que hacer con el imán cerca. O puerta cerrada. Si aprieto el botón verde va a sonar dos veces el buzzer. Con eso nos indica que se desarmó la alarma. Se acerca el imán cuando está sonando. La alarma va a seguir sonando. La única forma de desactivarla es con el control remoto. Bien. Como pueden ver este sistema de alarma anda bastante bien. Y está muy bueno porque es muy económico. Y muy bueno para hacer una práctica de electrónica. O para proyectos de feria de ciencias. También les podría servir. Bueno amigos. Espero que les haya gustado este video. Si es así. Les agradecería que se suscriban al canal. Que compartan este video. Y le den un like. Al suscribirse. No se olviden de marcar la campaña de notificaciones. Y nos estaremos viendo pronto. Con más proyectos de electrónica y robótica en el canal. Pero... Que compartan este video. Si lo que buscas es hacer un buen trabajo de fin de curso Un proyecto laboral Aprender electrónica Programar microcontroladores y arduino Armar placas de circuitos Suscríbete a mi canal CarlosVolTutoriales Donde te ayudaré a realizar y crear proyectos de Electrónica Robótica Internet de las cosas Control de luces por bluetooth e infrarrojo Te guiaré paso a paso para que puedas concretarlos Tu futuro está en tus manos No te pierdas la oportunidad de aprender lo último en tecnología De una manera simple y didáctica Suscríbete y recibe tutoriales totalmente gratis y en tu idioma No te pierdas esta oportunidad de aprender Sígueme en mis redes sociales